Hola a todos mis amigos de Ganswick Park en México, bienvenidos a un nuevo episodio nuevamente a una transmisión, como cada semana estamos con ustedes, soy el doctor Luis Montaño y me acompaña como siempre la doctora Fernanda Escalante y bueno, juntos el día de hoy llevaremos a cabo una nueva transmisión con un tema nuevo, con invitados nuevos y con muchas sorpresas, ¿no? Sí, claro que sí, tenemos una sorpresa hoy, así que no se vayan, quédense. Así es, ya saben quién es el que nos acompaña, lo han estado transmitiendo en redes sociales después de ya bastante tiempo que ha estado con nosotros, más que un paciente ya un gran amigo de todos los que estamos aquí por todo este tiempo que hemos vivido juntos y bueno, pues hoy nos toca que nos acompañe el día de hoy, Juan Pedro va a estar con nosotros y bueno, lo más importante, ¿no? Que vamos a poder compartir con él ese tipo de experiencias que ha pasado, lo que ha sucedido a lo largo de toda su historia y hacer un pequeño recuento de todo lo que ha pasado con él, ¿no? Así es, sí, estamos súper contentos porque lleguemos a verlo y abrazarlo y verlo caminar, es impresionante todos los cambios que ha habido en su vida, ahorita nos va a contar un poquito más, ¿cómo está? Así es, vamos a estar platicando con él, vamos a hacer como un pequeño recuento de todo lo que ha sucedido, qué ha pasado ahora sí que por cada una de las etapas, digo, ya lo han visto en muchos programas de televisión, lo han visto acá en internacional, incluso, ¿verdad? Famosísimo ya él, pero el día de hoy nos acompaña porque vamos a tratar de platicarlo desde un lado un poco más humano, desde un poco más de tiempo y enfocarnos directamente con él y sobre todo también lo que ya conocemos, ¿no? Las secciones que tenemos en nuestro programa, hoy el doctor Pedro también nos tiene por ahí una sección sumamente interesante y nos acompaña del equipo de nutrición también alguien más, ¿no? Nuestra queridísima amiga, nuestra nutrióloga Tania. Así es, del equipo de nutrición, y ya, para que poco a poco vayamos conociendo un poquito más de todos los que forman parte de esto que es Gastric Bypass México y de cómo es que les podemos llevar a ustedes este apoyo para que como paciente bariátrico podamos lo más importante que es cumplir nuestra vida, ¿no? Y Fer, como siempre te digo yo, ¿verdad? ¿Qué tenemos entonces nosotros? Porque ya pasó febrero, pero ¿qué tenemos en marzo? Claro, todavía quedan oportunidades para que usted pueda llamarnos, pueda describirnos y podamos meternos o meternos al programa de promociones. Si tienen dudas, pregúntenos, pues aquí abajo, directamente a su coordinador o, este, mándenos un consejito. Así es, tal cual lo dice ahí, marzo todavía del 2019, estamos con precio especial y puedes hacerlo realizándote una manga gástrica o un bypass gástrico, en donde vuelven los diferentes hospitales que tenemos a tu servicio y que solo basta con que tú preguntes a nuestros queridos amigos que te ayudan en este proceso que son los coordinadores o puedes hacerlo llamando vía telefónica a los teléfonos que aparecen en pantalla o que aparecen debajo de este post o en nuestras diferentes redes sociales. Y lo puedes hacer de esta manera para que así en el mes de marzo puedas aprovechar. Pregunta por todas estas promociones que tenemos juntos para ti, Barfer. Recuerden que son muy limitado el tiempo y si no alcanzan se van a quedar fuera, por eso llámenos por favor. Así es, y bueno, nos acompaña ya el día de hoy, sentándose aquí, nosotros, Juan Pedro. ¿Cómo estás Juan Pedro? Muy bien, gracias a Dios, este, contento de volvernos a ver, de saludar con nuestros amigos de las redes y pues motivado a seguir adelante con todo esto y pues vengo aquí a saludar un poquito más que de nuevo de carrera. No, no te había tocado que estuvieras con nosotros realmente en una transmisión en vivo, digo siempre en programas y programas a lo mejor ya muy 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 grandes, pero no te había tocado estar en esta. Sí, sí, no nos había tocado la primera vez y pues gustosos de estar aquí, de venir y saludar y de echarle ganas para que todos vean que íbamos adelante, que vamos poco a poco, paso a paso y pues muy contento de estar aquí para dar testimonio de todo esto y para que se anime toda la gente que esté en esta situación. Sí, así es, estamos viendo ahí en pantalla, este, hay una foto de lo, lo de antes, cuando recién empezábamos en esta cuestión, estábamos viendo fotografía allí de hace ya bastante tiempo y así empezabas, ¿no, Juanpi, con oxígeno? Sí, sí, empezamos con oxígeno, nos pudiéramos levantar de la cama para transportarme a camionetas especiales y todo y ahorita venimos en una camioneta normal, este, y ahora sí venimos de pasajero normal y pues ya sabías aquí echándole ganas y estoy muy contenta por los avances. Así es, pues bueno, más o menos para plencarles un poquito porque para recordar, ¿no? Juanpi pesaba 595 kilos. Sí. ¿Eso hace cuánto? Bueno, eso fue en el noviembre del 2016. 16, ok. Y luego nos metimos a una cirugía. Sí, la primera fue una manga rasa, que me retiraron el 80% del estómago más o menos. Hace casi ya dos años. Sí, hace casi ya dos años. Dos años en mayo. En mayo se cumplen ya los dos años. Este procedimiento, digo, yo también me acuerdo mucho, me ha tocado, digo, seguirte desde el principio. Y yo todavía recuerdo la vez, la primera vez que llegamos a tu casa, que llegamos, estábamos platicando contigo, íbamos con el doctor Castañeda, estábamos platicando contigo y a la doctora Corina. Y yo sé que ya te lo han preguntado como muchas veces, ¿no? Porque hasta en la misma televisión te han dicho que qué pensabas tú o qué pasaba por tu cabeza en esos momentos. Pero así, ¿cuándo viste el doctor Castañeda? O sea, ¿qué fue lo que pensaste? Digo, honestamente, porque a lo mejor ya le han sido tantos médicos atrás que te habían dicho sí y no, a veces, en ratitos. No, simplemente, pues, es una esperanza de vida, es una ilusión más, porque, pues, sí, fueron muchos doctores industriales, también les tengo agradecimiento porque procedieron el tiempo de ir a verme, que no me pudieron ayudar, bueno, pues, ese ya es otra historia. Este, pero agradecido, yo cuando vi a Castañeda, pues, yo dije, pues, quizás, este, pues, va a ver el caso, a ver cómo yo estaba a valorarme, pues, yo con la ilusión y con la esperanza de que me dijeran que sí, que sí me iba a apoyar y a los poquitos días, otra vez me dieron la noticia de que sí me iban a ayudar y, pues, me dio emoción, pero aún todavía con las reservas de que será, no será, por lo que ya había vivido, pero, pues, muy contento de todo, de todo lo que he vivido, de todo lo que hemos pasado, este, de estar en cama día y noche con oxígeno, oxígeno día y noche, ahorita, bendito Dios, ya el oxígeno ya, ya lo dejamos a un lado, me lo pongo en ocasiones ya muy, de ahora sí que ya muy especiales, con alguna gripa, con alguna enfermedad, que es por lo que sí te baja un poquito más de oxigenación y te sientes un poquito más cómodo. Yo recuerdo que, ayer, Esper, este, íbamos, fue a través de un medio de comunicación, a través del Silicon Times que llega el caso, ¿no? Y nos marca, y recuerdo de aquella vez cuando estábamos dedicándonos, no dimensionábamos esta cuestión de realmente cómo estaba Juan Pedro en ese momento que estábamos en su casa. Cuando llegamos también, pues, obviamente fue una impresión para nosotros el pensar que quizá por lo que marca la literatura en algún momento no se iba a poder realizar absolutamente nada, ¿no? Y que a lo mejor esta cuestión de los médicos, recuerdo que el doctor platicaba, que buscaba, pues, esta forma de, de, de agudarlo, de mover, de canalizar, y todavía recuerdo esa vez que tuvimos, ya una vez que hicimos, ¿sabes qué? Sí, sí, cálenme para acá, para acá, sí, dijo el doctor, sí, me aviento, sí hay manera, traerte para acá, ¿no? Que fue todo un show, sí, sí, pues, fue mucho, show, ahora sí que, eh, fueron ambulancias, fueron, pues, un equipo de doctores, fue camionetas especiales, vehículos especiales, eh, tan solo el salir de mi casa fueron media hora, una hora, no sé, el que era acá, es venir separando, checándome, que, con intensivistas y todo, y ahorita ya fue un viaje más relajado, más tranquilo, ahora sí que, ya nada más el chofer, el hermano que me acompaña, y pues, ya va a ir. O sea, ya cambiaron con todas estas estructuras de lo que antes era a lo que ahora, ahora fue. Sí, sí, pues, por mucho, ya, eh, la cama solo la toco para dormir, ya, 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 ya muy poco estoy en cama, eh, ya, ya es un poco, una vida más normal, se puede decir, eh, pero, pues, muy contento. Era eso, ¿no? O sea, pasabas las 24 horas del día, las 24 horas estabas en campo, ¿no? Ajá. ¿Cuánto tiempo fue? Eh, pues, fueron como 10 años, eh, que no salí para nada. Mucha gente dirá, ah, pero todo, todo está gordo. Sí, pues, todavía estoy gordo, nadie dice que no. Tengo mucha piel redundante, eh, todavía me falta camino por recorrer, pero también vamos viendo de que está una persona en cama que no se puede mover, a estar ya caminando y poder salir y viajar y todo. Eh, es un logro muy grande y es algo que, que quizás para muchos será muy poco, porque no estoy delgado, pero tan solo transportarme más fácilmente y el poder salir y el poder ya no estar en cama, el poder ya no estar dependiendo de oxígeno, es algo muy agradable y muy, estoy muy agusto, muy contento con todo esto. ¿Cómo le hace una persona, porque por ejemplo, no sé, sabemos quiénes somos más inquietos, en mi caso, que me gusta andar moviéndome de nuevo para otro, pero ¿cómo le hace una persona para soportar tantos años y tanto tiempo en cama? Porque me imagino que viene, viene ansiedad, viene desesperación, vienen sentimientos incluso hasta de tristeza, de, de, de mil cosas deben de pasar por tu cabeza. ¿Cómo le haces para superarlo? Pues ahora sí que vamos viviendo el día a día, este, con una esperanza de vida, con, pidiendo el apoyo, que fue lo que, lo que estuvimos haciendo, duramos nueve años pidiendo apoyo, no, no se nos había dado, hasta que llegó el doctor Castañeda, que, que lo lo llevó sumando con el equipo de ustedes, este, y pues sí es muy triste y muy complicado a la vez, porque pues son años de estar en cama, de estar viendo nada más el cielo con un plástico de ventana, o de, es muy complicado, que, que eso de algo que lo vive es el que sabe como es, eh, quizás para muchos es, ah, o sea, es, 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 pero si, si lo vives es, es solamente como te vas a dar cuenta del que se siente, y del como es, el, el vivir en tu lado, en una cama, en una habitación de cuatro metros cuadrados, que te gusta, seis metros, no sé, eh, es muy triste y complicado, pero bueno, ya lo, lo vamos dejando atrás, este, vamos adelante paso a paso, y pues contentos. ¿Y qué sintió Juan Pedro cuando otra vez salió, caminó, ya quieres proyectos, tú y Juan, no sé qué. Sí, pues, este, pues, me sentía muy feliz, eh, todavía un poco sepó de hombra de que sí, sí podría hacerlo, de si no podría hacerlo, de cuando dudas, pero pues poco a poco fuimos avanzando, fuimos, eh, pasando todo este camino que ha sido muy largo, ya son dos años de, de la cirugía, pero vamos viendo que mi peso no era normal, fueron, este, varias intervenciones a las cuales me fui sometido, y pues todavía no acabamos, ahora sí que vamos en, en el camino, y pues esperando, y con ánimo de llegar a aguantar con todo eso. Es un proceso largo, porque por ejemplo, también el aumentar de peso en tu vida no fue un proceso que fuera de un día para otro, también fue un proceso completamente largo. Pero, ahora vamos, decía la doctora Fernanda, empezamos con la manga gástrica, después de la manga gástrica se brincó, meses después al bypass gástrico, comenzamos con la dieta, el ejercicio, tenías una activadora allí que te estaba ayudando, que apoyaba con la cuestión de rehabilitaciones, le digo, el proceso ha sido un proceso largo, cansado, pero yo pregunto ya ahora, que haces la comparativa de esta encerradora, ¿ha valido la pena? ¿O en algún momento del proceso has dicho, jole, me ha costado más, me hubiera gustado algo diferente? Pues, ha valido la pena, sí, por el simple hecho de que estoy aquí, porque como muchos lo conocieron en ese tiempo, este era mi último, ahora sí que mi último tren, si no me subía, pues quizás yo ya no estaba aquí. ¿Ha valido la pena? Claro que sí, ha costado trabajo, claro que sí, o sea, todo cuesta trabajo, no es así como que muy fácil de hacer las cosas, de levantarte cada día con semejante peso, de tratar de ponerle la mejor cara que puedes a la vida, todo, entonces sí, sí ha valido la pena y pues muy contento, este, yo ahora sí que les digo a toda la gente que tenga la oportunidad de hacer esto y que estén convencidos sobre todo, pues adelante, aquí está el equipo para que los apoyen, para que vengan, este, con ellos y pues pidan informes, con informes no, no, no pasa nada, que ellos vean lo que se tiene que hacer y todo y, pero aquí nada más es que estén convencidos y, y que se animen, se animen a cambiar su vida. ¿En algún momento hubo miedo? O sea, en algún momento tuviste duda, miedo, dijiste, híjole, otra, porque por ejemplo, digo, tu caso es diferente, ¿no? Una persona usualmente con obesidad se somete a una manga gástrica y es todo lo que le hace, o un bypass gástrico, ¿no? Contigo era una, otra, más ejercicio, más dieta, todavía más rigurosa, incluso que en un paciente barrieto con normal, en algún momento dijiste, híjole, tengo miedo, no la llevo, pues dudas siempre va a haber, este, dudas va a haber, más que nada por la psicología de uno mismo que tiene el miedo infundado ya desde siempre, tan solo el ver una báscula es como que ahí, este, el oír dieta, otra vez dieta, el oír, hacer todo eso, con el ejercicio, no, en realidad no me costó tanto trabajo, porque me gustaba, me gustaba, me gustaba el ejercicio, me gusta el ejercicio, este, y ahorita es un poco la vida ya más activa, y pues muy, muy diferente a lo, a lo que yo pensé, porque pues todos tenemos la creencia de que pues la cirugía no va a bajar y, de volar, pero pues es mucho trabajo el que se tiene que hacer, sí que ayuda mucho la cirugía, pero también tiene que poner de nuestra parte para, para, para todo eso. Con la alimentación tú alguna vez dijiste, ya quiero tirar la toalla, ya, quiero algo más. Este, pues no, porque bueno, como ustedes probaron lo que hacíamos nosotros, ahora sí que tratábamos de hacer comida rica, pero saludable, entonces, la alimentación no me costó tanto trabajo, no me costó tanto trabajo, este, nada más, ahora sí que es más o menos ver lo que puedes comer, lo que no puedes comer, o lo que puedes comer un poco, y ya imputante algo con tu plato, a lo que ya te vas a costumular. Bueno, ¿se puede hacer una alimentación saludable rica? Te lo pregunto porque, digo, para la gente que, que a lo mejor está viéndonos y todo esto, yo, muchos otros que formamos parte de Gaseo, pues más de alguna vez caímos a tu casa, a verte saludable, a estar, a reunirnos y a mil cosas, pues que a comer y a esto, ¿no? Bueno, y yo recuerdo cuando platicábamos las primeras veces que me decían que antes ustedes tenían un puesto de comida, ¿no? Y vendían gorditas y vendían, entonces, a lo mejor de venir de este tipo de situación a transformarlo a una alimentación, este, saludable y rica, o sea, se pudo. Pues es que también, aquí no depende de lo que estés acostumbrado, mira, tú puedes ir a un puesto de gorditas y no por el simple hecho de que son gorditas vas a engordar, ¿por qué? Porque hay comidas que no te van a engordar, por decir, si son opales, los opales están en tu diente, si son racas, las racas están en tu diente, o sea, nada más es buscar lo que puedes comer, es nada más acostumbrarte a eso, este, porque si no, es, ir a un restaurante y pues nada más voy a buscar un restaurante donde haya cierto tipo de comida, y ya los demás se van a tener que aguantar porque ya es el único que podemos ir, entonces, no, es nada más llegar, ver lo que tienen, a ver, pues esto sí, pues esto no, esto sí ya se viene, esto no ya se viene, o esto quizás puedo comer un poco, entonces ya es, nada más ir cambiando el problema y el terreno, este, complicado, pues nada más son las ganas que tengas de vivir, es lo complicado que se te va a hacer. Es más bien lo que platicabas, yo siempre les digo a los pacientes, no digan dieta, es un estilo de vida saludable, y hay que aprender a comer, porque hay que saber qué porciones se nos puede comer, que sí, que no, cuánto. Y es que diría que es eso que dice, no Juan Pedro, la educación alimentaria de saber que puedo ir a todos lados, pero que no todo puedo comer, o sea, que sí puedo ir seleccionando y que no precisamente no vaya yo, este, como dice Juan Pedro, ya solo voy a ir a la ensalada porque el de acá de carne no puedo, porque el de acá no, o sea, es una manera como de educarse, y eso me imagino que se va aprendiendo conforme la marcha. Sí, pues es que todo lo vas aprendiendo con los nutriólogos, con todo, de que lo que puedes comer, las porciones que puedes comer, y aparte el mismo cuerpo te lo va pidiendo, o sea, ya estuvo, ya hasta aquí entró, ya hasta aquí que puedes comer, ya, el mismo cuerpo ya, pues así que es como un carro de, es como un carro estándar, el carro está en la corpidiendo las velocidades y es lo mismo, o sea, el cuerpo te está pidiendo lo que le vas a meter, y hay alimentos que no te van a entrar, aunque te los comas, no los vas a tolerar, y los vas a tener que aplicar por lo mismo que tu cuerpo ya no está diseñado para comer todo lo que hay ahí en la vida, pues, es nada más aprender, bueno, pues si esto me hace daño, para que lo ponga, si esto lo voy a montar, para que me lo vayan a comer, es nada más eso, o sea, es irte acostumbrado poco a poquito de las cosas, y de lo que puedes comer, y de lo que puedes comer. ¿Qué ha sido lo más difícil de la escuela de las energías? Digo, de todo este proceso, que dijeras tú, híjole, mi coco fue esto, ya dijiste que el ejercicio te gusta, porque hay muchos pacientes que ese es como el coco, que dicen, es que no me gusta el ejercicio, no quiero ir al gimnasio, o incluso hasta el miedo de hacer ejercicio, que en tu caso, no era precisamente que fueras al gimnasio, lo hacías en casa. Sí, lo hacías en casa. Pues lo más difícil, ya en una vida más cotidiana como la de uno, es ponerte tus tiempos para, darte tus tiempos para comer, darte tus tiempos para el ejercicio, porque todos tenemos el error, hasta me incluyo, yo también, de que hay veces que ponemos por encima de las cosas, el trabajo, y el trabajo siempre te vamos a dar mucho tiempo. Siempre, 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 siempre te vamos a dar mucho tiempo. Y pues lamentablemente, tenemos que ver las prioridades, yo caí también en eso, o sea, no es de que no, yo no, todos caemos en eso de que das prioridad a otra cosa, a algo que es importante. Este, nada más es eso, es lo más difícil, bueno, lo que a mí sí me ha hecho más complicado de todo el proceso. Como la cuestión de tratar de pensar algo positivo, de si se puede, voy adelante, pero yo creo que uno, como tú piensas, y como tú piensas, a lo mejor uno mismo se pone sus límites, ¿no? De que a lo mejor piensas que no puedes, pero si te levantas una hora más temprana, pues puedes prepararte, algo de desayunar, tu desayunar. Sí, pues es que la cuestión nada más se sienta acostumbrando a lo que es, yo, mi activador físico que yo tenía, este, él llegaba con su maleta, yo decía, traía óvada, no, traía pa' su comida, o que traía, que la de las 8, la de las 10, la de las 10, y traía una maleta, o sea, no era una... No era una mochilita, no, era una maleta, no era una maleta, no era una maleta, y ahí es donde yo empecé a verlo, si se puede, o sea, si, y él no es que esté en el caso de nosotros, que tenga que tener una dieta rigurosa, porque él no era gordito, entonces... ¿Él lo hace más? ¿Él lo hacía todo? Pues ya, es por estar sano, y a lo mejor ya de tanto, se va acostumbrando, que ya después no te hallas, si no lo haces, entonces nada más es eso, es acostumbrarse, y pues no caer en el juego de, de que, ah, pues al ratito, o ya me toca la comida, no, pues al ratito, o ya me toca el ejercicio, no, pues al ratito, y entonces ese ratito no va a llegar. Se va a ir postergando las cosas. Sí, ese ratito no va a llegar, es algo muy claro que está, que yo no he visto, y pues que, lamentablemente, en un tiempo me tocó vivirlo, y más que nada, es nada más meterse en régimen y ver que todo lo que vas a hacer, va a ser por fin. Bueno, vamos a continuar todos los temas con Juan Pedro ahorita, vamos a una sección y regresamos, porque justamente el doctor Pedro nos tiene una sección el día de hoy, que es 8 de marzo, y que se conmemora, en este caso, el Día de la Mujer. Entonces, vamos contigo, Pedro, para esta sección, y regresamos ahorita con Juan Pedro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias, doctor Ruiz, a la doctora Fernanda, a Juan Pedro, nuestro invitado, gracias por estar nuevamente con nosotros, a todos los que nos acompañan por medio de esta red social, muchísimas gracias por estar con nosotros, y como ya mencionaba el doctor Montaño, el día de hoy, 8 de marzo, se conmemora una vez más el Día Internacional de la Mujer. Pero bueno, a lo mejor podemos preguntarnos, a lo mejor nos escuchó un poquito del origen de esta conmemoración, ¿no? Bueno, los incidentes históricos de este día, bueno, surgen en Nueva York, una ciudad que en el año de 1857 se encontraba en un crecimiento y en un auge industrial muy, muy importante, y esto hacía que entonces la gente que vivía en los alrededores de la ciudad tenía que ir a trabajar ahí. Bueno, aunque hoy en día sigue siendo una brecha muy, muy, muy grande todavía la desigualdad entre hombres y mujeres, en aquellos años era aún mayor esta brecha, y entonces hubo un grupo de mujeres que se organizaron para en 1857 generar una huelga en contra de los malos tratos que recibían de las largas horas de trabajo y de los salarios tan bajos que percibían por hacer el mismo empleo que un hombre. Esto fue en 1857. Fue la primera vez que se organizaron de esta manera, y fue justamente un día 8 de marzo. 51 años más tarde, para 1908, otras mujeres, igual que la industria textil, decidieron organizarse y marchar en la ciudad de Nueva York conmemorando justamente lo que antes había sucedido en la huelga de 1857. Dos años más tarde, ya como para 1910, se promulga que a nivel internacional se pueda celebrar esta fecha como el Día Internacional de la Mujer. Y ya en una época más contemporánea para 1957, en todo el mundo, desde esa fecha hasta estos años, ya se conmemora el Día Internacional de la Mujer cada 8 de marzo. Obviamente hay países que de acuerdo a antecedentes históricos o a situaciones políticas o sociales que cada uno tiene, pueden modificar un poquito esta fecha. De manera internacional, se reconoce que el día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, justamente como remembranza a la lucha que se ha tenido en cada uno de los ámbitos en los cuales las mujeres han sobredestacado y que han permeado con su actividad, con su entusiasmo, con su gran forma de ser y hacer las cosas. Entonces, este día, más que felicitarles o más que desearles cositas bonitas, es justamente conmemorar el gran esfuerzo que mujeres han hecho a través de la historia en nuestro país y en todo el mundo. Y que, aunque algunos sociólogos dicen que todavía menos quedan como aproximadamente más de 100 años para poder ya recortar esa brecha que aún existe entre hombres y mujeres, día a día creo que todos podemos hacer algo para que ese tiempo se vaya haciendo aún menos. Y que todos recordemos que en el caso de la mujer, pues tenemos una situación muy, muy importante que obrar. Y bueno, para cumplir esta pequeña cápsula, no me queda más que comentar que justamente en México, en la última encuesta nacional de salud, hubo, por ahí, un incremento en los grados y en los índices de sobrepeso y obesidad. Y mayormente fue en el caso de las mujeres, ¿no? Evidentemente, es un grupo muy vulnerable por todos lados. Y en el caso de la salud, desgraciadamente, no hay una excepción. Un aumento de aproximadamente el 13.6%. Y los estados más afectados son los estados del norte comparados con los del centro o los del sur. Y este aumento se debe justamente a los grandes cambios que hemos tenido en los estilos de vida, pero que juntos, como ya lo hemos dicho más de una vez en este programa de García Pérez México, podemos cambiar tu vida. Y no solamente la cirugía bariátrica, sino una cuestión nutricional. Más tarde nos hablarán más de eso. Pero, bueno, yo me despido de ustedes. Y si nada, recordarles que, en verdad, en verdad, agradecer a todas y cada una de las mujeres que han tomado una decisión, a todas aquellas que están por tomarla y a todas aquellas que nos siguen apoyando en todas y cada una de las cosas que hacemos. En verdad, enhorabuena, recordemos con gran entusiasmo este día 8 de marzo. Más que felicitarles es decirles gracias. Gracias por hacerte este mundo un lugar mejor. Ya regresamos de este lado que quería ver. Muchas gracias, doctor Coyito. Qué interesante. Y feliz día. Y feliz día a todos. Feliz día para que recordemos justamente, como decía el doctor Pedro, esta lucha constante de que desafortunadamente por las circunstancias de la historia, incluso por muchas acciones de hombres, se les quitó la voz durante muchísimos años a las mujeres. Y lo que bueno que hoy se conmemora, que están recuperando la voz y que lo más importante es que la lucha ya no es solo de mujeres, sino de mujeres y hombres para que juntos tengamos equidad dentro de este rol social en el cual todos formamos parte. Pero bueno, ahora sí, regresando, compadre, yo tenía una duda ahorita, me surge, ya pasa todo este proceso, hemos bajado ya en cuestión de peso y ahora ya te mueves, ya ha habido un cambio impresionante, me cuento pues en este proceso de cómo iniciamos y ahora cómo estamos. Pero viene aquí mi pregunta, muchos pacientes dicen que el posterior procedimiento bariátrico viene como la tentación de la comida. Tú tienes un negocio de comida, cómo se lucha, si es cierto, si es duro, si es difícil o cuáles serían los tips. Entonces, más que nada de la tentación es ansiedad, yo pienso que es una ansiedad del cual estar manteniéndote con algo en la boca. Es algo, es algo difícil, pero en mi caso la verdad no tengo tiempo ni siquiera de eso. O sea, son tantas cosas las que conlleva, por así que tener un negocio propio, tanto de estar preparando, de estar mandando pedidos, de estar reautando pedidos, de estar atendiendo a la gente, de querer que esto esté bien, de que estén contentos con lo que están recibiendo. Y es más la preocupación de eso. Entonces, el mantenerte ocupado yo pienso que es la clave para todo esto. Porque a mí cuando yo tenía las rutinas de ejercicio con el activador, desde que me despertaba hasta las 6, 7 de la tarde, tranquilo. Pero si llegaba a las 7 de la tarde y empezaba la ansiedad. ¿Por qué? Porque ya era cuando estaba relajado, ya era cuando ya no estaba mi activador, que ya habíamos acabado de todo lo que íbamos a hacer. Entonces, el mantenerte ocupado yo siento que es la clave de todo esto. De que sea exitoso tu procedimiento. Y no digo que te mantengas trabajando, sino en otras cosas. Si tu trabajo no te demanda tanto tiempo, buscar actividades a las cuales les pongas tu tiempo y lo cual se te olvide y te quite la ansiedad que sientes por estar conmigo. Eso es lo que yo pienso, bueno, porque yo he sentido más que nada. ¿Te veías hace dos años en este momento? No, no, la verdad no. Ahora sí que yo hace dos años, antes de conocerlo, yo me veía en el cama y sin tener ni siquiera un pensamiento de cuándo me voy a salir de aquí. Llevo un momento hace diez años que yo me estaba dando por vencido, como ocho años, que hasta el que ya cae en el coma, por lo mismo de que yo ya, pues ahora sí que como vulgarmente se dice, ya nada más estaba esperando lo que, el tiempo. O sea, ya nada más que pasar el tiempo. Y pues llegan y pues con una esperanza que cuando me brindaron su mano y pues agradecido por todos, agradecido. Ahora sí que nunca voy a acabar de agradecerles de todo, de todo lo que han hecho por mí, de su amistad, porque no nada más, ahora sí que yo no los veo como doctores, sino como amigos, ya que pues gran parte de estos dos años estuvimos conviviendo constantemente y pues contento, contento nada más, es mi palabra. ¿Y cómo es ahora un día, Juan Pedro? O sea, ¿qué haces? ¿Qué ha pasado de ti? O para la gente que nos sigue a través de redes sociales, la que ha estado pendiente de tus casos medios de comunicación, pues se han dado cuenta que Juan Pedro se vino de Aguascalientes hace ya dos años casi, sí, dos años que llevaron, ¿no? Que regresamos, te viniste aquí abajo a la cara, aquí empezó tu proceso, manga, vaipas, el proceso de disminución de peso. Se da parcialmente de alta para poder regresar a Aguascalientes acercándose a la temporada navideña del año pasado. Y regresas a tu pueblo, ahora sí que a tu espacio, a tu vida. ¿Cómo ha sido Juan Pedro ahora ya estando en Aguascalientes? Pues... ¿Desde que te levantas? ¿Desde que me levanto? ¿Desde que me desmodoro? ¿Desde que me enfio la de la caña? No, este, me levanto y como ustedes saben, pues yo tengo el negocio. Ahora sí que yo no estoy en casa, yo me quedo donde tengo el lugar de trabajo por la inseguridad de que ya no se ha querido ahí abrir el negocio. Este, yo me levanto, ahora sí que me alisto para salir, ya salgo, ya mi mamá está cocinando, que es lo que vamos a meter. Ella empieza desde las seis de la mañana, ya salgo y yo ya para esto ya le dejé preparar un día antes algunas cosas. Lo que se puede y lo que no, me levanto a seguir ayudándole, pues ahora sí que de a patrón a decirle a mis hermanos que me ayudan, que hacer, que traerme, lo mando por lo que me va a traer de que vamos a necesitar, me pongo a hacer el agua, porque tenemos agua fresca también, me pongo ahora sí que a ayudarle a mi mamá a cocinar y a preparar lo que va a cocinar. En lo que mi hermana ya está haciendo otra cosa, ya para atender a la gente, nosotros abrimos a las ocho y media, entonces en realidad es temprano, es temprano la hora que empezamos, yo ya vengo terminando de atender a la gente y todo, cerramos como a las cuatro de la tarde, viernes y sábado nos cerramos, en realidad es desde las ocho de la mañana hasta las una de la mañana, son los días más pesados que tenemos. Pero igual tratando de seguir adelante, tratando de trabajar para poder seguir con todo esto, porque pues bien que mal, tenemos que comprar nuestras cosas, nuestro medicamento, lo poco, lo mucho que sigo tomando, pues hay que estarlo comprando y todo. Y pues tenemos que trabajar. Ahora sí que ya me meto, descanso un buen rato, pero algunas dos horas, ya sí hay algo que tengo que hacer para otro día, lo hago. Mientras que estoy en el negocio, pues doy mis caminadas para, pues sí, para hacer un poco de ejercicio, de movilidad y no estar solamente a costa, este, sentado, perdón. Este, y cuando me meto, hay veces que hago ejercicio o antes, antes de salir. Este, hace como quince días me lo he hecho porque estaba enfermo y eso me ha fatigado mucho y no me he sentido muy bien. Este, por lo mismo los braunquios, cambios de temperatura y todo eso. Entonces, si estaba un poco mal, puede ser dado. Pero, este, mi idea normal es eso. Es levantarme, si veo que tengo chanza, hago ejercicio, después me salgo. Y si veo que no tengo chanza, o sea, que el día va a estar ocupado, pues lo pospongo para levantar. O sea, te la pasas las veinticuatro horas ocupado y ya llegas a dormir prácticamente. Sí, ya literal, ya a la cama llego y ya a morir. Y antes, todo bien. Es que la diferencia, ¿no? De antes se escucha a Fentura, si no hacías literal nada a comparación de lo que, todo lo que haces ahora, ¿no? Porque a lo mejor si en cama, pues podrías hacer algún tipo de actividades, alguna acción o cosas así. Y ahora ya es todo el día afuera y solo en la cama para dormir. Sí, porque la gente que conoce del giro de la comida, del negocio de la comida, saben que si se cierra a las cuatro, pero el trabajo sigue. Se sigue trabajando. Sí, porque hay que limpiar, hay que levantar, hay que preparar para otro día, hay que... No, no, son muchas cosas que uno dice, ay, pica jitomate, ¿qué te tardas? Pica jitomate. Bien, no es lo mismo que piques dos jitomates para tu comida, a que piques diez kilos de jitomate, o sea, no es lo mismo. Exacto. Este... Y así es. ¿Te da ganas de picar de repente? ¿Cuando estás cocinando? Eh, no, no, es que mi trabajo consiste en estar picando literal, o sea, picando los pales, picando chile, picando papa, picando, 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 picando. Eh, mi mamá da que guisa, entonces yo no me meto ahí a los guisos. Nada más me... ¿La más operativa y productiva para darle todo a tu mamá para que ya... Sí, ella nada más se pone guisa. Esas. Entonces, en realidad es que no me da tiempo de estar como que, ay, a ver, probaditos o sí. Este, es lo que yo hago. Y pues sí le estoy diciendo que ponerle, que no ponerle, o qué vamos a hacer. Eh, pues me entiendo por los proveedores que llegan. También eso pues te va a quitar mi tiempo y todo. Y pues ya, pues con la gente, mucha gente va a saludar, a platicar un ratito, ahí a desayunar y pues ahí contaremos un ratito. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tendré que ir pronto por allá. ¿Dónde está el lugar? Eh, está en Paseo de la Asunción, esquina con el de Soler, en Agos Calientes. Agos Calientes, Agos Calientes. La gente a Agos Calientes me queda claro que debe saber dónde. ¡Ja, ja, ja! Sí, pues si yo voy, ¿qué tengo de referencia acerca? Como para saber, ¿por aquí está el resultado? ¿Cuándo ya me voy? Lo bueno que tenemos es que donde estamos es entrando la ciudad, a mano izquierda, dos semáforos, mano izquierda y en ese punto. Porque nosotros somos de aquí de Guadalajara, voy rumbo a Agos Calientes, entro a la ciudad y ¿cuándo entro a la ciudad? Llegar a un tercer anillo, a tu mano izquierda, das vueltas, son dos semáforos, tres semáforos, en el tercero das vueltas, mano izquierda y en la última calle, en el franche. ¿Paseo de la Asunción? Ajá, número 549, en Villas del Oeste. ¿Y se llama? Se llama Las Delicias del Mamá. Las Delicias del Mamá. Bueno, como muchos han probado la comida del mamá, bueno, yo no he visto a alguien que se queje de su comida, yo me quejo de que no la tengo todos los días, está bien, bueno, deberían en verdad probar, además de que ya con estos cambios en la cuestión de la alimentación se ha vuelto alimentación saludable, lo más importante es que mantiene el sazón, ¿no? Tenemos opciones de, o sea, nosotros guisamos ahora sí que para la gente, pero si hay alguien que llega, no, pues tienes algo que le pueda, claro que sí. ¿Se adapta? Claro que sí. Algo bien tiene las partes. No, porque es de llevarle también esa parte a aplicarla, ¿no? Sí, sí, no, es que sin problema, no es tan complicado, nada más es saberle más o menos que le perra, mucha gente dice, no, pues que no se ponga rico porque le chuga, ¿sí? Sí, pero pues la lechuga no es que la puedes comer sola, la puedes combinar con otra cosa social, entonces nada más es ir combinando ingredientes, que lo último ya dices, hombre, esto me quedó bueno y lo debes hacer y así es como vas aprendiendo, porque que tú digas, ah, pues sacan la receta de aquí o sacan la receta de acá, y la verdad, ¿no? Es sobre la marcha, vas aprendiendo y es ahora sí que como vas, vas haciendo las cosas. Va quedando, las delicias de mamá, calle, este, paseo de la Asunción, 549, esquina Andrés Solera, esquina Andrés Solera, vas a estar calientes. Muy bien, pues bueno, vamos a regresar ahorita con Juan Pedro, vamos a una sección, en esta ocasión, nuestra nutróloga María Trae, ella es la licenciada Tania Puga, va a hablarnos de un tema sumamente importante que sucede cuando la obesidad está en nuestros cuerpos, y lo más importante es que suceden cambios que tenemos que prestar bastante atención. Entonces, vamos contigo Tania, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, amiga. Hasta luego, listo. Tete. Muchísimas gracias a la doctora Fernanda y el doctor Luis por mi presentación, a Juan Pedro, que yo también tuve la dicha de comer las delicias de mamá, y antes que nada, muchísimas felicidades a todas las mujeres que nos están viendo el día de hoy. La cápsula que vengo a presentarles es obesidad y trastornos hormonales. Para comenzar a explicarla, voy a retomar la palabra obesidad, ya que de ella parte todo. La obesidad, como sabemos, es multifactorial y es el exceso de grasa en nuestro cuerpo. Como sabemos, donde hay obesidad hay tejido adiposo, y el tejido adiposo en la actualidad se considera como un órgano endócrino que tiene secciones hormonales. ¿Qué es una hormona? Las hormonas son mensajeros químicos que viajan a través de nuestro torrente sanguíneo hacia nuestros órganos y tejidos. Aunque ustedes no lo crean, las hormonas son muy poderosas. Es decir, si hay un aumento o una disminución en alguna de ellas, tenemos que tener un impacto negativo en nuestra salud. Depende de la etapa que nos encontremos. Si estamos en etapa temprana, obviamente va a haber un desequilibrio en nuestro crecimiento y desarrollo. Si estamos en una etapa ya más madura, puede afectar en nuestra función sexual, nuestra reproducción para las que quieren ser mamás. Y ojo, la tercera y más importante, la manera en que metabolizamos nuestros alimentos. ¿Qué es por lo que estamos haciendo esta cápsula? La manera en que nuestro cuerpo metaboliza lo que ingerimos. Como ya lo había mencionado antes, la obesidad es multifactorial. Uno de los factores que puede retornarla es el desequilibrio hormonal. Realmente hablar de obesidad y hormonas es un tema muy complejo, pero el día de hoy les voy a mencionar tres que son sumamente importantes. Uno es hormona de crecimiento, dos, insulina, tres, serotonina. Si hay un desequilibrio entre estas tres hormonas, se le llama disfunción metabólica. ¿Qué pasa si tenemos una disfunción metabólica en nuestro cuerpo? Los alimentos que ingerimos, en lugar de ser metabolizados en energía, se convierten en grasa. ¿Ok? Fíjense lo importante de las hormonas y el impacto que tiene la grasa en nuestro ser. Hay dos tipos de obesidad. Obesidad androide, que es la forma de una manzana. Ginecoide es la forma de una pera. Cuando tenemos una disfunción metabólica en nuestro cuerpo, la grasita que producimos se da directo a nuestro estómago. Esta grasita que nos cubre a los órganos del estómago se le llama grasa visceral y es la grasa que se relaciona con las enfermedades cardiovasculares. ¿Ok? Es la grasita peligrosa como ya nos había mencionado antes. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una disfunción metabólica? Producimos más grasa de lo normal. ¿Qué queremos dar a entender con esta cápsula? Que la obesidad va mucho más allá de cambiar de talla, de solamente cambiar nuestra composición física, sino que realmente tiene un impacto negativo en nuestra fisiología y la dañamos 100% a nuestro cuerpo interiormente. ¿Cómo podemos equilibrar un poco con la dieta las hormonas? Lo podemos hacer comiendo obviamente saludable. La dieta que tú necesitas, porque cada organismo necesita una dieta específica, y lo que más siempre mencionamos en consulta, bueno, siempre lo reitero yo, hacer actividad física. Bueno, yo ya para despedirme, la obesidad es mucho más que un estado, no es estar gordito, no es estar plakito, sino que realmente es una patología y tiene que ser tratada como tal. Muchísimas gracias, para despedirme, que sigan pasando un día excelente a todas las mujeres que nos están viendo el día de hoy, jamás pierdan su valor. Y gracias a la doctora Fer y al doctor Ruiz por tenerme el día de hoy aquí. Muchísimas gracias, Tania, gracias por haber andado a la sección del día de hoy. Y bueno, continuamos nosotros por acá con Juan Pedro, porque todavía ya en este último bloque tenemos mucho, mucho de qué hablar todavía, ¿verdad? Ya te dedicas, tienes este negocio, ha cambiado bastante ya la cuestión de tu vida. Yo te pedía, por ejemplo, para toda la gente que nos está viendo y que a lo mejor se encuentran en una situación similar, a lo mejor todavía no están como tú en una situación en cama, de que ya no puedan ni siquiera moverse, pero sí empiezan a tener ya dificultades en la cuestión del movimiento, o en la cuestión de abrocharse las agujetas, o de disfrutar a lo mejor la cuestión de la vida. ¿Qué podrías decirles a ellos en esta cuestión? Porque uno, hay quienes están viviendo ahorita con miedo en esta cuestión de no, no me voy a operar, no tengo miedo a la cirugía. O dos, hay quienes están súper cómodos en casa, porque ya nos educaron a nosotros en esta cuestión de que la obesidad es una cuestión de estética, de que estoy gordito pero feliz, de que voy a encontrar alguien que me quiera hacer tal cual soy, aunque por dentro a lo mejor realmente esté teniendo broncas de tipo metabólico, ya lo que decía Dania. O sea, ¿qué podrías decirles tú a ellos realmente? Bueno, pues primero que todo es que le echen muchas ganas a la vida, de que no se dejen caer. Hay gente que necesita la cirugía y que la quiere tener pero no puede. Y hay gente que no es candidato. Este, y lamentablemente hay muchos que no la pueden tener y la quieren. Este, echenle muchas ganas, toquen puertas, no se queden ahí nada más. Yo duré nueve años pidiendo ayuda, me cerraron muchas puertas, pero cada puerta que te va encerrando te va siendo más fuerte para ir a tocar a otro. Este, ya lo último trato que hasta con una piedra. La última vez te cayó. No, 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 pero echenle muchas ganas a la gente que está en el pensamiento de que así soy feliz, quizás es porque no han tenido enfermedades. Lamentablemente todo, toda la obesidad es como una bomba que tarde o temprano va a detonar en tu salud. Quizás viven con su mamá, tienen 20 años, 25 años, 30 años, quizás tienen familiares, pero pues hay que pensar que nadie es para siempre y en cualquier momento se pueden ir, te vas a quedar solo y te vas a hacer. O sea, hay que ver todas las posibilidades. Muchos me dicen, ay, pero es que eres bien pesimista, pero es que tienes que ver con uno y lo malo, o sea, no nada más. Si me pusiera medio, bueno, no, pues ya queríamos. Hay que ver todo lo que conlleva toda la obesidad. Te puede detonar cáncer, te puede detonar diabetes, te puede detonar EPOC, te puede detonar tiroides, te puede detonar un montón de enfermedades que van encadenadas a la obesidad. Entonces, échale muchas ganas, traten de hacerlo por su bien, por su salud y por su familia, que al último soluciona ayer como uno. Y pues a mí, échale muchas ganas, no me queda otra cosa que decir. Algunas personas dirán que así son felices, pero ellos tienen su idea y a nadie le puede decir que haga las personas. Nada más es eso, dar el testimonio de vida de uno, de lo que uno ha vivido y de lo que uno ha avanzado con todo esto. Entonces, si ellos deciden tomarlo para bien y si deciden seguir el camino, adelante. Aquí hay profesionales que yo los recomiendo porque son los que yo conozco. Yo no puedo recomendar a alguien más porque yo los conozco. Pero hay mucha gente que se dedica a esto. Acérquense, no pierden nada con preguntar, con pedir informes y pues les manden una razón. Oye, Juan, te pregunto esto porque obviamente mucha gente con la que yo hablo, ya estoy también a parte de coordinación. Entonces, yo hablo, tengo mucho contacto con los pacientes y me preguntan mucho de la anestesia. ¿A ti te dio miedo cuando ibas a entrar al quirófano? Lamentablemente, todos entramos con ese miedo. Pero si tú te puedes morir hasta porque te saquen una coñada. O sea, es nada más estar tranquilo, entrar confiando en que todo va a salir bien. A mí, pues, me han anestesido ya varias veces. Aparte de todas mis cirugías por pariátricas, yo tengo accidente que también fui operado. Y en todas he salido bien. En todas he salido bien, gracias a Dios. En todas me he despertado. ¿Estoy? Pero no, entren sin miedo. Echen muchas ganas. Créanme que si los doctores ven que no están para cirugía, no los van a meter. No, no, no porque ellos quieran enterarlos a fuerzas. Si ustedes están para cirugía, no van a entrar. Si no, créanme que les van a decir que no se puede. Y, pues, si no se puede, no se puede. Este, entren tranquilos. Que eso es lo principal. Que debes estar uno tranquilo. Y convencido. Debes ir convencido. Y debes dejar todas tus preocupaciones afuera. Para que no batallen ellos. Contigo ahí dormido, ni batallas tú. Porque, pues, lamentablemente, este, así es esto. Así es esto. Yo, entre las veces que entrando, entrando tranquilo, confiando y, pues, dejando los problemas afuera del quirófano. Porque no, no te dejan estar tranquilo. Hay que tener buen humor, hay que tener, hay que tratar de romper el hielo por los mismos doctores adentro. Para que ellos se sientan confiados de que uno va tranquilo y ellos puedan trabajar. Que todo sea armonito. Sí, para que todo esté bien. Justo estaba leyendo un libro que hablaba del miedo. Y decía, oye, el miedo es lo que te hace moverte de un lugar. O sea, a veces, obviamente, sí te puedes crear estático. Pero el miedo es como también la motivación de que tengo miedo, ¿qué hago? O me quedo aquí, siempre voy a estar aquí. Pero siempre va a haber algo que puedas hacer, ¿no? Mucha gente del miedo lo ve como algo malo. Pero el miedo, si lo tomas para bien, te puede ayudar en muchas cosas. Este, dicen que una persona sin miedo es más fácil que muera que una persona con miedo. Porque el miedo es parte de la vida. No, no conozco una persona que en su vida no caiga el miedo a miércoles. Hacia eso te hace moverte, te hace moverte, te hace vivir. Y te hace tener las precauciones que tienes para poder vivir bien. Bueno, pues, Juan Pedro, antes que nada agradecerte que nos hayas acompañado el día de hoy. Que te hayas dado esa oportunidad. Juan Pedro viene para su chequeo. Y ya en unos momentos más va a pasar con el doctor Castañeda para que chequemos cómo vamos, cómo vamos en el proceso. Los mantendremos al tanto de cómo vamos en esto. Espero que no sea la única vez que nos veamos. Juan Pedro, vamos a ir aquí al programa. Digo, ya pronto tendremos una cita en Aguascalientes, en Andalucía, es de mamá, para ir a probar. Yo lo emocioné. Lo emocioné bastante, bastante, entre las rajas con requesón, que es su favorita. Pero, muchas gracias por habernos acompañado, Juan Pedro. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, gracias, Fer. Vamos a seguir con ustedes. Recuerden, Transiciones Toda la Semana. Nos vemos la siguiente semana. Estén al pendiente de nuestras redes sociales para ver qué tema y qué invitados nos acompañan. Recuerden, al finalizar este programa, denle compartir a través de sus redes sociales. Lo más importante es que esa información llegue a personas que lo necesiten. Si a lo mejor tú ya pasaste por una cirugía bariátrica, pues ya estamos del otro lado. Pero, quizá, a lo mejor conoces a alguien o alguien más puede enterarse. Y puede ser esta la herramienta para que regrese a tener la calidad de vida que todos merecemos tener. Nuevamente, gracias. Nos vemos la próxima, señores. Recuerden, a través de nuestras redes sociales, Dr. José Antonio Castañeda. Facebook también como Gastric Bypass México, Twitter o YouTube. Pueden seguirnos y también en el Instagram de la doctora afinada para decir en todas nuestras redes. Déjanos tus comentarios, tus dudas, tus preguntas. Nos vemos la siguiente. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz día de las mujeres. Feliz día de la mujer. Feliz día de la mujer. Y hasta la próxima. Feliz día de la mujer. 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 Feliz día de la mujer.